El Camoso Ataroso, El Camoso Ataroso Compadre, Leonardo Iriarte, esta es la verdad compadre, esta es la verdad compadre Y esto va de 40 para encima compadre, de 40 para encima compadre Viene Papá me decía, mi hijo te está poniendo viejo Pero bien añejo que tiene cana en la cabeza La ve no viene sola, me decía mi mamá, con la cara arrugada La ve no viene sola, me decía mi mamá, con la cara arrugada Echa, echa, echa le quita la cana, echa le quita la cana Pasa el tiempo y me estoy poniendo viejo y ni cuenta me di Pasa el tiempo y me estoy poniendo viejo y ni cuenta me di Solo me queda el recuerdo, cuando era joven y bello, la ve no viene sola, ay que tiempo está que yo Me fui para el cirugano, pa ver si tenía arreglo, y el cirugano me dice, papá no tiene remedio Echa, echa, echa le quita la cana, y el cirugano me dice, no hay arreglo, nada, no hay arreglo, nada Y esto va de 40 para encima compadre, de 40 para encima compadre La ve no viene sola, me decía mi mamá, las mujeres me decían, cana viene, cana va La ve no viene sola, me decía mi mamá Echa, echa, echa le quita la cana, echa le quita la cana Viene, viene, dice así Oye como viene, 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 ay Viejito pero sabroso y a las mujeres por pa' bailar Me dicen que soy mañoso, que soy el duro pa' vacilar Que riqui, que chichi, que riquilla Viejito pero sabroso y a las mujeres por pa' gozar Me dicen todas las mujeres que soy el duro pa' vacilar Viejito pero sabroso y a las mujeres por pa' gozar Me dicen que soy mañoso, que soy el duro pa' vacilar Que riqui, que riquilla, que riqui, chichi, que riquilla Me dicen todas las mujeres que soy el duro, que soy mañoso Que soy el duro, que soy mañoso Y me dicen, echa, echa, echa le tinta a la cana Echa le tinta a la cana Albi Cuellas, es el hombre compadre Usted es el hombre compadre Oye, 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 oye Viene Dice así, dice así Viejito pero sabroso y a las mujeres por pa' gozar Me dicen que soy mañoso, que soy el duro pa' vacilar Me dicen que soy sabroso, que soy sabroso pa' vacilar Que riqui, que chichi, que riqui, quicha Que riqui, quichichi, que riqui, quicha Riqui, quicha, riqui, quicha Viene 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 Gracias por ver el video.